Hola chicas, bueno, hoy les voy a hacer un vlog y bueno, ahí va Johan Johan, espérate Voy a, disculpen mi cara de, pues recién hace un rato me levanté A listarlo y bueno Voy a ir a dejarlo para que no lleve el carrito Y luego me voy a maquillar para no estar tan desastrosa Él súper feliz de irse a la escuela, chicas Y un pobre de las profesoras, de verdad Pobrecillas ¡Diete! ¡Chimuelo! Y ya se va el Chucky Y bueno, aquí ha mandado una nota por su profesora Es que el sábado se van a ir a pasear a unos cerros, no sé, algo así dijeron Y bueno, aquí queda la hora que tengo que salir aquí afuera a esperarlos y a la hora que van a regresar Y bueno, a ver que se me cae Y bueno chicas, aquí pues ya he entrado a mi casa, tengo que ponerme a limpiar porque está todo un conchinero la verdad Y bueno, ya puse pues mi arbolito como pueden ver ahí Voy a ver dónde conoció mi hijo Parece un gato, les juro, estuvo sacándome las bolas Y pues como ven un espacio Bueno, algunas cuantas ya las rompió Y bueno, la cosa es que tengo un hámster bien loco Bien loco Y bueno, ahí está mi hámster que anda bien loco Es que les cuento Y yo lo dejaba suelto La cosa que se volvió medio adicto a la libertad Y ahora pues busca salir como sea de su caja De su jaula De veras anda bien desesperado chicas Lo saco de vez en cuando que se pase por la casa para Pues ah, para que esté ahí por ahí Como luego lo llamo y pues viene para meterlo otra vez Porque tiene hambre Así que bueno, pero anda bien loquillo ahí en la jaula Así que bueno chicas, pues voy a alistarme Voy a aliciarme estas greñas que traigo Y pues luego voy a ver si salgo un ratito Bueno, aquí abajito de mi casa Pues no voy a salir a pasear a tiendas ni nada por el estilo Porque por lo del coronavirus Pues hace tiempo que yo no salgo chicas Así a tiendas pues a pasear o a ver Pero bueno, bueno pues ahora sí ya me quedo sola Voy a limpiar un poco la casa antes que venga pues Johnny Porque ya vení como a las 9, hoy día trabajo de noche Y bueno, trabajo de 9 a 9 Y bueno, pues ya las 9, ahorita son las 8 y media Así que me voy a poner a limpiar Así que ya regreso Ok niñas, pues ya he ordenado Ya acabé, también ya me alisté show Y bueno pues chicas, yo traigo este look súper rápido Porque voy a ir a la tienda de un dólar Pues voy a ir a comprar Así que, pues así nomás, rapidito Y bueno Ok, bueno pues así ya quedamos Me hice un maquillaje súper súper natural chicas Porque, bueno Voy a salir aquí nomás Así que, no importa Aparte de hoy quiero descansar de los maquillajes Y bueno Solamente me puse máscara de pestaña Un poco de polvo Y un brillo nada más En los labios Bueno, ahora sí voy a hacer arroz chicas Porque todavía no he hecho Ya van a ser las 11 y media de la mañana Y de ahí nos vamos a pasear Ok niñas Vámonos yendo Por aquí, por aquí, por aquí Voy a tratar de grabarles un vlog bonito Porque Pues caminando se me va a mover todo, todo, todo Y bueno ¡Ay me cayó! Voy a ir de aquí hasta por allá Como pueden ver Hoy día el clima pues está bonito Sigue haciendo un puto frío realmente Pero bueno Vamos a caminar Iba Estaba pensando ir pues Estaba pensando ir de carro Pero digo voy a llegar súper rápido Quiero pasearlas un ratito Porque si no voy a llegar súper rápido a la tienda Y pues no van a ver absolutamente nada Solamente la tienda Y bueno pues entonces vamos a ir Poco a poco Bueno verán Johan ahora está en la escuela Y bueno la cosa es que yo cuando estoy con él Pues irme a la tienda Así como estoy haciendo ahorita Pues no puedo Porque tengo que estar checándolo a él Cuando él está pues aquí corriendo Si viene un carro O en la tienda se me desaparece O se sale La verdad es todo un show con él Así que pues Hoy estoy grabando súper tranquila Porque no está Pero ya dentro de poco va a llegar Así que Vámonos a comprar Vean lo largo que está mi cabello chicas Hasta pasando las chichis Está súper largo A mí me encanta Mi esposo me dice que me lo corte Pero no Pues no le voy a dar el gusto Y yo le digo a él que se lo pinte su cabello Porque siempre está negro Aquí hay un pequeño parquecito Que está abajo de mi casa Porque ya estamos avanzando Como pueden ver Ya estamos llegando por allá Y bueno aquí hay un pequeño parquecito La cosa es que los árboles están pelones Se le han caído todas las hojas Bueno aunque no hay ninguna hoja abajo Así que bueno Este parquecito lo traigo de vez en cuando a mi hijo Aunque hay otro parque por mi casa Pues que es en otro lado Que otro día se los enseño Y pues Ese parque pues Es bonito Súper más grande que este Y más largo Y pues a mí me gusta mucho Espero no tiemble tanto el iPhone Pues chicas Pero vamos yendo Antes que me congele aquí con este Ay que duro Que no Que no están colaborando Y bueno Aquí hay una peluquería Chicas Porque ya llegamos al final del caminito Como pueden ver Aquí Y bueno pues les cuento Esta peluquería Siempre anda vacía No sé Pues no sé cómo la harán Pero siempre que vengo por aquí Está ningún carro En su parking Bueno Estos tres no cuentan Porque no es de clientes Ay casi me sacó la madre Y bueno aquí hay un Este ¿Cómo se llama? Ahí se me fue la palabra ¿Cómo era? Una oficinas de correo Y bueno como ven Aquí hay un poquito más De carros y gente Y toda la cosa Y yo siempre vengo por atrás Como ven En el parque y no hay nada Porque por aquí están las pistas Ya Y pues me da flojera Estar aquí a cada rato Esperando semáforos Y bueno voy a esperar Un poquitito aquí para Irme Por Este Lado de aquí O de esperar Y ya estamos yendo Ahí tengo que llegar A la casa última Que vean para allá El último caminillo chicas Que ahí está la tienda De un dólar Así que Me tengo que venir Así que no Bueno ya como les dije Iba a venir de carro Pero pues iba a ser Muy rápido Y bueno decidí caminar Aparte el clima Está súper bonito Y bueno La Habana está Pues con solcito Y pues Vivo casi Abajo de un cerro Y pues toda la gente Me veía como una loca Yo andando aquí Grabándome Me siento un poco rara Pero todo lo hago por ustedes Aparte porque Hoy no querían maquillarme Como ya les dije Y dije voy a grabar un vlog Para Este Aquí es donde va a entrar Johan Cuando termine Ahora en En abril Creo que termina Donde está En el biquíner Creo yo lo llaman por allá Y luego va a venir caminándose Desde mi casa Hasta aquí Aquí Ahí donde está esa placa rojita Bueno ahí ya está la escuela A la primaria Y pues ahí va a entrar él Ok Ahí es la escuela chicas Pues ahí él va a entrar Y bueno Este aire no me deja ni hablar Miren Ay no Hace paso Hace Cuánto Hace dos meses Creo que vine aquí Para una reunión de papás Que como pasé Y toda la cosa Comía un pozo Vine Y bueno La verdad es que Esto de aquí No se quisiera Siempre veo que Se me antoja Aparecer las bolitas Quizás son dulces Pero ni idea Y ya estamos llegando Aquí A la casita Que les dije Y pues termine Un montón O sea Realmente No es tanto eh O sea Parece sí Pero Llegué súper Rapidito Así que no Importa Solo que el aire No me gusta Estas casas me gustan La verdad es que Ya están desapareciendo Pues las casas Antiguas de los japoneses Pues ahora ya son Más Más así Y antes eran así O sea ya están Desapareciendo esas casitas Que son con los Pues los tejados De esa manera Y pues da un poco De pena no Porque luego Como que ya no es Lo mismo Y así Uy me olvidé Que estaba con el celular Y yo mueve Que te mueve el iPhone Bueno pues vamos Ya llegamos chicas Ahora les voy a enseñar La tiendita Que está cerca De mi casa Así que por aquí Ahí en el fondo Hay otra Tiendita Como pueden ver Pero Este Pues no tengo nada Que comprar ahí Así que vamos a comprar Por aquí Y llegamos a la tiendita chicas Por aquí Ay espérenme Ok chicas Bueno ya me puse la máscara Porque estaba sin máscara Y me estaba entrando Me había olvidado Y bueno vamos a entrar Ahorita ha llegado Todo de navidad No sé si me escuchan Porque estoy con la máscara Chicas Han llegado las pelotitas Como pueden ver Y unos arbolitos hermosos Y bueno estoy buscando ahorita Para Johan Un cuaderno Porque siempre le hago hacer Este las letras en japonés Ya le voy enseñando Desde ahora Para que no sufra tanto Cuando entre a primaria Y bueno la cosa es que Voy a buscar A ver Ok Bueno antes de estar por aquí No son los colores Ok este cuaderno Siempre que le compro Ah no ese no Tiene unos cuadraditos ¿Dónde están? Ay ¿Dónde están los cuadrados? Ah Ok Este cuaderno de aquí Que tiene pues sus cuadraditos para poder Ignore mi uña Que está horrible Y bueno aquí están Las cosas de maquillaje Yo quería una Ahí antes había como un corrector Como en lápiz Pero ya no venden Ahora han llegado como estos paquetitos Estos Estos Paletitos de sombras Las esponjas Si me gustan Todo aquí está a un dólar También ya están vendiendo máscara La que lo compro yo a mi hijo Es esa de Verdes Para niños Y bueno también venden alcohol Pero están a otro precio No es a un dólar Aquí los espejitos No hay mucha variedad De este Pues estos Dos tiempos Son los ganchitos Están bien bonitos Son los ganchitos Están bien bonitos Están bien bonititos Aquí vienen repuestos para cuando se te pierden los aretes, así yo tengo, no sé si se han fijado, no quería blanquitos, pero no hay en blanco, aquí hay unos, pues son chiquititos, voy a ver si me los compro, aquí me gusta porque siempre hay bastantes aretitos, están bien bonitos, me super encantaron estos aretes de aquí chicas, pero ahí miren, es para las que no tienen huequito, qué cólera, este de aquí también me gustó mucho, pero son para las que no tienen huequito porque me hacen eso, aquí están los inciensos, a mí me gusta mucho llevar, siempre compro, soy una loca de inciensos, no sé quién también será como yo, esos encendedores están súper bellos, y aquí los ramen, que están súper ricos, pero no voy a comprar en esta ocasión, ahí esto de aquí es súper, y bueno, compré dos inciensos, estaban súper ricos, huelen súper ricos, me ha encantado, y aquí, bueno, son adornos para los cuartos, me súper encantan también, ahí miren ese arbolito pequeñito, miren mis atasito, viene con una cucharita adentro, así chicas, me voy a llevar una tacita, porque me encantó. Quería comprar ese control remoto de ahí, pero no sé si se valdrá la pena, así que voy a preguntar, a ver, así mi esposo sabe algo antes de comprarlo. Compré una escoba, chicas, porque la otra escoba ya murió, mi hijo la rompió. Miren lo que encontré, glitter, en bolitas, y glitter suelto, y glitter con estrellitas, y bolitas, imagínense que recién vengo a encontrar esto, no, después de tanto buscar en mis maquillajes de Halloween, no puede ser, Riberas, eh. Ok, chicas, bueno, ya salimos de la tienda, aquí tengo mi bolsota, que tengo que traer siempre, porque ya no dan bolsas gratis, ahora uno tiene que comprar, y bueno, yo siempre cargo mis bolsas, para yo estar comprando bolsas, pues, de plástico. Bueno, chicas, ya después de haber comprado, ahora sí voy a irme a mi casa, voy a ir rapidito, porque el viento está bien fregado, de verdad, y bueno, ya las veo en casa. Bueno, ahí llegamos. Bueno, chicas, ahora voy a cocinar, no sé qué voy a hacer, así que, y después vemos lo que hemos, bueno, lo que he comprado, después vemos, voy a cocinar algo súper rápido. Ok, chicas, bueno, este es el almuerzo que hice, tallarines, o sea, lo más fácil. Pero bueno, así quedó. Y bueno, pues ahora voy a almorzar, y después las veo otra vez, para enseñar las cosas que compramos en la tienda de un dólar. Ok, chicas, bueno, entonces vamos a enseñarles lo que hemos comprado, que aquí está en la bolsita. Como pueden ver, compré mi escoba, como les dije, porque Johan rompió la otra escoba, así que compré esta que tiene carita. Y bueno, compré su cuaderno, que ya saben, para que estudie ese niño. Compré esto de aquí, que es para el baño. Bueno, pues la verdad es que los de tela, yo antes compraba los de tela y se me logran muy rápido, aparte se ensucian. Y bueno, pues este me parece muy útil, la verdad. ¿Ustedes qué piensan? Bueno, yo creo que es súper útil. Otra cosa también que compré es esto, que siempre uso para las frituras, para, pues, que seque el aceite o secar algunas verduras o algo así. Y bueno, eso es algo que siempre compro. Otra cosa también que siempre, pues, compro es esto de aquí, que es como un ambientador, pero en bolitas. De aquí lo tengo que abrir y de ahí ya sale el olorcito, que eso lo pongo en la cocina. Mayormente siempre compro cuando lo pongo en la cocina. Ok, otra cosa que compré es estos dos paquetitos de incienso. Es que la verdad es que me gusta mucho, aparte tiene un olor súper rico, pues yo también lo compré. Y bueno, yo soy loca de incienso, chicas. No sé si alguien también, pero a mí me encantan. Y bueno, otra cosita que compré es esto de aquí, porque de mis aretes. Realmente se me pierden muchísimo en lo que son los, bueno, para cerrar ya tú cuando te pones en los aretes. No sé cómo se llama, bueno, no me acuerdo. Y bueno, compré unos aretitos blanquitos porque ya, bueno, me gustaron las pelotitas. Se ven súper bonitas. Y bueno, como les dije, en la tienda me compré mi taza. Es que realmente me pareció súper bonita. Ven nomás, viene su cucharita. Aparte tiene aquí también para colgarlo y aquí el huequito para guardar la cuchara. Así que, no sé, me pareció súper bonita. Y bueno, pues, va a ser mi taza. La taza de la Kimuchi. Entonces, ahí lo único, otra cosa que compré fue esto. Ya que con esto acabamos para prender lo que son mis inciensos. Porque yo siempre, es que miren, compré un encendedor así porque al momento, bueno, yo siempre que prendía los inciensos, pues me iba a la cocina, pues lo prendía con el fuego de la cocina. Y bueno, dije, mejor me voy a comprar un encendedor porque es mucho más fácil. Así, llevo el incienso ahí plan y ya está prendido. Aparte que me gustó mucho este porque trae, pues, la punta, como pueden ver, es larga. No es de los inciensos, pues, normales planos en esta zona. Porque todas las veces que yo prendía algo de esta manera y era plano, la cosa es que me quemaba los dedos si lo tenía mucho tiempo. Y pues, dije, no, esto de aquí sí está súper bueno. Y bueno, sí, sí, vale la pena este encendedor. Aparte está un dólar y bueno, sí está chévere, chicas. Y bueno, vean nomás, así quedó. Me gustó muchísimo cómo quedó. Es mucho más práctico que poner esos de... De... Ahorita se cayó algo, no sé qué será. Los que son de tela, chicas, o un poquito así acolchonaditos. Bueno, me pareció súper bien este de aquí, la verdad, me encantó. Quedó muy práctico y pues más fácil también. Y bueno, pues ahorita ya faltan unos pocos minutos para recogerlo a Johan. Bueno, me voy a esperar afuera, chicas, porque ya va a llegar su carrito. Con mi mango. Mango. ¿Y hoy día por qué vino tan temprano el carrito? Vámonos, hijo. ¿Has ido, tu chompa? Tus medias. ¿Ah? Nada. Nada, nada. Nada, nada. Ya vamos. ¿Qué es eso? Ajá. Ajá. Ay, sin hacerme gomi. ¿Está oí sí o no? Ay, me chompa. Y mañana el equipo de la isla vendrá a tomar las muestras de sangre de la manada para ver qué está en sano. Está gordito. Está gordito. Ajá. Ay, 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 ay. Bueno, chicas, ahora me voy a comer un helado. Ya son como las 5 de la tarde. Y, bueno, estaba pensando ya en finalizar el vlog porque, bueno, no creo que vaya a ser nada más divertido. Porque solamente me voy a poner a lavar los platos. Darle de comer a Johan. Bueno, darle no, sino ponerles comida para que coma. Y, bueno, pues ahí luego solamente lo voy a bañar. Lo vamos a bañar. Y, bueno, ya ahí acabó mi día, chicas. Súper largo, la verdad. Y ese viento me golpeó súper, súper fuerte. Me arden los ojos. Así que, bueno, pues les digo, si les gustó este vlog, no se olviden dejarme sus deditos arriba. Y también, bueno, si quieren más vlog, déjenme sus deditos arriba para yo saber, pues, qué les gustó. Y así hacerles, al menos en una semana, pues, una vez un vlog. Y, bueno, pues ya ustedes decidirán. Así que, bueno, cuídense mucho. Gracias por ver este video. Si son nuevas, no se olviden de suscribirse aquí abajito. Y también activar su campanita para que así no se pierda ningún videito. Gracias por verme. Y nos vemos hasta mañana con un video de maquillaje. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!